Sí, un trajito, es que tengo sed. Ay, me manché. Yo te ayudo, no presas para acá. Yo te ayudo. O sea, no, aunque quieras barrer, no vas a salir, no vas a ir a ningún lado. Ay, Ana, ya te voy a decir todo el tiempo. Es la reunión de ex alumnos de la secundaria. Dejo que ir, tengo que estar ahí, van a ir todos. Pues no van a ir todos, mijito. Uno va a faltar y ese eres tú. No vas a salir. Ya, conmigo. Pues desconfirma en este momento por qué no vas a salir. No, mira, ya me hemos quedado. El miércoles ya sabes que voy a jugar fútbol. El jueves íbamos a ver Netflix. Ok, eso es para nosotros. Mira, no voy a salir, voy a salir. Ya, ya, ya habíamos quedado, ya. ¿Y qué di eso, eh? Escribí. ¿Por qué? Voy a salir, eh. No, no, no. Porque tú me habías dicho, vamos a ver Netflix. O sea, yo por eso no vi la película, la de la mano que me se la cuna, porque yo dije, no quiero que continúe. No me voy a ver Netflix. No, no, voy a ir, ok. O sea, ya habíamos quedado. No puedo hacer ese plan porque yo voy a ir, ok. Me voy a meter a bañar y voy a salir. Uy, uy, sí, me voy con mis amiguitos de la secundaria. Ay, saludos, no, nada, yo voy a ir. Saluditos, van a ir grabando a sus compañeros y excompañeras. Por favor, por favor. De seguro va a ir Juliana. Dime si o no va a ir. No me acuerdo cuánto me hagan. Dime si o no va a ir Juliana. No sé, no, no, me siguen los invitados, no sé. Dime si o no va a ir. A mí me da X, a mí me da X que vaya. Yo voy a ir a la reunión. Ay, sí, no, ¿y no quieres ver a tu ex ahí? No, no, yo no sé. Vamos a irte a bañar, ¿eh? Ahorita mismo, vamos a irte a bañar. Ay, sí, pues no, como quieres, ya te dije que no. Y es no, no vas a salir. Ya te dije. Me desgaste. Ay, ya. Ya me voy, amor. Ya, no me esperen para cenar. Sí. Ya van a pasar por mí. Que te vaya muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no voy a la pijama, ya no voy a dormir. ¿Viste perfume? Sí. Sí, ¿verdad? Es el ver de Borán otra vez. Ay, ¿te vas con agua o qué? Sí, un trajito, es que tengo sed. Ah. Ay, me manché. Ah, este. ¿Sabes qué? Estaba buscando un café. ¿Tú sabes dónde es el café? No, pero ya, ya. Oye, este. Y si no voy a la reunión. Ya es que casi me desarlo. Pues tú querías ir con tus amigos y que porque los extrañabas. Si querías verlos y todo eso, entonces tú ve. No, pero. No, mejor no voy. Pues como me voy a hacer. Bueno. ¿Qué anda, compadre? Oye, no voy a ir a la reunión, compadre. No me digas eso, ya anda ese mandilón. No, compadre, unos pedillos ahí, no lo entenderías. Ahí te ves, vale, vale, vale. Vamos, ¿sabes qué? No voy a ir, mi hija. ¿Cómo lo hace? Qué inteligente y qué buena estrategia fue la que usó Lili Aguilar. Me pregunto, ¿tú qué estrategia vas a hacer? Es bien fácil. Se ponen sexy, se bañan, se ponen perfumito y ya retienen al marido. Así es que, mucho ojo. Échenle ganitas, muchachas. Señoras, échenle ganas.